Yo voy a decir que te puedes matar hoy Porque todo el mundo me está diciendo que me puedo matar aquí Y para continuar el viaje por el estado Carabobo Aunque no hemos salido en la ciudad de Valencia Estamos hoy en el parque acuático Duna Uno de los parques acuáticos más importantes y reconocidos de Venezuela Muy divertido, que me recuerda demasiado a mi infancia No porque venía, sino porque siempre había los comerciales Y yo decía, yo quiero ir a Duna Y una vez más estoy deseando ese sueño posible Por los videos de YouTube, por estar aquí con ustedes Bienvenidos al parque acuático Duna ¿Cuál es la diferencia entre la entrada general y la especial? La especial son las embarazadas y tercera edad Ya saben, la entrada general a Dunas está en 20 dólares Para gente de tercera edad, mujeres embarazadas Son 2 dólares menos Los locas están en 1 dólar y el estacionamiento en 1 dólar Aquí está el cambio del Banco Central de Venezuela En dólares, en euros, en yuanes, en no sé qué es esto En rupias Para que se vayan haciendo una idea Buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos a Dunas Estamos adentro Estas son mis primeras impresiones de este parque de diversiones Los muchachos se me adelantaron Y algo muy importante de este tipo de parques Las colas para las atracciones ¡Oh, Chery! ¿Y los muchachos? ¡Azmi! ¿Cómo ves Dunas? Bien, no, déjame Está full, está full Se reactivaron los parques acuáticos Vamos a bañarnos en la piscina ¿Cómo estás hermano? Bien, bien Cuéntame un poco ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tienes en mente? Bueno, trajiste traje baño para empezar Claro que sí Ya nos vamos a ir a cambiar Bueno, ahorita nos vamos a montar lo que es el cataclismo Esta atracción que tenemos aquí al frente Ok Luego de esto vamos a pasar a las piscinas Y todo gane Vamos a tener un día muy divertido en el parque Dunas Tenemos un guía especializado en el parque ¿Sí o no? Es correcto Tanto que se llama Dunas y el brother es árabe Es correcto ¿Cómo que? Ya estamos en las dunas del Medio Oriente Es correcto Es como un guía que representa el parque Es como un guía que representa el parque ¡Equipo! Nos montamos en cataclismo ¿Por qué? Vamos, vamos a montarnos Vamos a montarnos Vamos a montarnos Vamos a montarnos ¿Tú sí, no? Estoy extremen Estoy extrema Vamos a montarnos en el cataclismo Para comenzar esta aventura Bueno, vamos, cataclismo Vamos, equipo Vamos, Christopher Te puedes quedar conmigo ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo fino? Ahí una pregunta Dime ¿Esto va a ser cataclísmico? Algo parecido Así que prepara Agárralo bien fuerte No se lo voy a caer Vamos a ponernos el tapabocas así Para que si vomitamos Nuestro vómito se quede No me diré que es horrible ¿Preparada, Manuela? No, estoy preparada Para nada ¡Lánzate! ¡Epa! ¡Todo fino, hermano! ¡Todo fino! ¡Todo chévere! Mira ahí que te puedes matar ¿Por qué todo el mundo me está diciendo Que me pongo hasta aquí ¿Vale? Emily ¿Preparados? ¡Preparados! Tengo miedo ¿Y tú qué? Mira, yo quiero decir Al, si alguien muere aquí Todo es culpa de Daniel Ponemos los piecitos aquí Y rezamos Padre nuestro que sabe Asby y Gustavo Les dio miedo hacer esto ¡Hola, Gus! Pero nada Nosotros sí somos extremos Extremely, papá Ridícula Bueno, tengo miedo Tengo miedo ¿Lista? ¡No! ¿Listo? ¡Listo! ¡Lista! Vamos subiendo lentamente Pero vamos subiendo ¡Oh, ok! ¿Ya pasó a Extremely? Sí, Extremely ¡Sí, Extremely! ¡Sí, Extremely! ¡Extremely, papá! ¡Ridícula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Hola! Es mejor que hagan esto Sin comer Ahora sí Vamos a lanzarnos A explorar un poco más El parque de dunas Esa es como la atracción Que está en la entrada Y poco a poco Vamos introduciéndonos En el parque Por allá hay piscinas Y más adelante Están los toboganes Y el parque de agua Per se Pero para eso Vamos a necesitar Ponernos un traje de baño Primero Yo voy a hablar La piscina ¿Del agua? Mira, mira, mira Ahí estás lanzando ¿Para cuál vamos? ¿Para este? Para la amarilla Vamos entonces A lanzarnos En el boomerang Cris, ¿estás preparado? Preparadísimo Bueno, vamos al boomerang Ya Cristo Pero está aquí llevando Nuestro vehículo Acuaderrapante Vamos, Cris Subiendo escaleras Ok, logramos ¿Cuánto fue eso? Tres pisos Tres pisos Como 45 minutos de cola Y un poco de gente Y un poco de gente Dale, Christopher Eche suave Ok, hermana Stop Ok, aquí tenemos a stop Ok, Christopher ¿Listo? Listo Bueno, vámonos Ok, y Ay, no me dijiste que esto iba a ser tan extremo Creo que podemos pasar a otro Creo que vas a pasar a eso Es una poseta Nos bajamos como una poseta Y para la piscina Te estás insinuando que soy Hay que volver a subir, muchachos Estos tres pisos Uno va a salir de aquí No solo gritando Sino haciendo ejercicio también Ok, listo, de una Cuéntame Esta es la poseta Me dijeron, tal cual Dame el flash Ok Más nueve, el pecho Ok Ahí va Feliz día Yo me lancé con tapabocas, hermano Yo me lancé con tapabocas Hola Miki y Minnie Ya me siento en un parque de Disney ¿Vieron? Vamos para el sur Para el sur Vamos a surfear ¿Quieres surfear conmigo? Acepto No puedo creer que yo te invito a ti Y te invito a ti A parques de agua Lo siento Tienen la osadía de venirse Sin traje de baño Es decir, vienen Ay, no, yo no sabía que venía para acá Qué excusa Yo pienso que deberían de volver a venir Díganlo, díganlo a ustedes ¿Volvemos o no volvemos? Ok Tengo un pelo de miedo Porque se supone que nos van a enseñar a surfear en olas artificiales ¿Qué fue? Topi, no vengase Wow, mire Ajá ¿Cuáles son las instrucciones? Me voy a agarrar aquí Ok Abre los codos siempre dentro de la tabla Ok Levanta un poquito la tabla Y abre las piernas para que te frenen Para que te guíes con el cuerpo Ok Ok Aprende a surfear con un fogón Y mire ¿Qué nos tienes preparado aquí esto? Se ven toneladas de comida acá No, ya faltan Vamos a llevar la hora de la comida Llevo la hora de almorzar Voy a agarrar un pequeñito aquí sin que nadie se dé cuenta Ah, mire ¿Cómo te estás pasando? Increíble Ya has sentado Y así se me aburrido En vez de disfrutarte un parque acuático Cada cuánto vienen a luna Cada cuánto vienes a luna Tenías 10 Tenías 10 10 10 Oh Ya almorzamos ¿Ahora dónde? Vamos a la tarántula Oh, ok ¿Qué color? ¿Por cuál te vas a lanzar? ¿Cuál es el más rudo? El más intenso El azul y el rosado Vamos por los tres entonces Vamos a lanzarnos en la tarántula Vamos a lanzarnos en la tarántula Vamos a lanzarnos en los tres, ok Vamos en orden de dificultad Vamos a empezar en el más fácil Y el último en el más difícil, ok Ok, perfecto Estamos ahorita subiendo ¿Qué calor es el caracol? Me parece infinito Vamos a ir un poco a la tarántula Vamos a irnos en la tarántula Y ya está ¡Vamos! Vamos a irnos en la tarántula ¡Uh! ¡Sí! ¡Todo muro rápido! ¡Uh! ¿Ves? ¿Ves? ¿Estás moja aquí? Está suavecito, la sueleja tranquila. Vete por el verde. ¿Ahora cuál es? Ok, ya salimos por este. Este es el más liviano. Ahora vamos por el verde. Sobreviviremos. Subimos otra vez. Vamos a darle lo más rápido que podamos. Por estas escaleras de caracol infinitas. Porque, en serio, parece que nunca se acaban. Ok, llegamos. Finísimo. Vamos al verde. Aquí sí caemos nosotros solos. Estamos acostados completos. Ok, vamos. Pues, adiós. ¡Uh! ¡Uh! Vamos. Vamos a meternos entonces a hacer un recorrido por el río vacío. Al parecer, tú te acuestas aquí en esto. Y vas como yendo con la corriente por todo el río. Aquí estamos pasando bajo un puente. De locura que todas las cosas que quise hacer cuando tenía como 6 años las estoy haciendo a mis 20. Aquí empiezan a salir como un oleaje. ¡Ah! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Chao! Y ya la gente se está preparando para partir a su casa. Ya la gente está despidiéndose del Parque Dunas al igual que nosotros. Wow, creo que nos montamos en todas las atracciones activas actualmente. Estuvo divertido. Me divertí bastante. Para que tengan una referencia, estamos al lado del World Trade Center de la ciudad de Valencia. Este es el Hotel Esperia y la Torre Vanesco. Están como una frente a la otra. Bueno, y así nos despedimos. Ya la gente también se está retirando. Ya el estacionamiento está vacío. Vieron lo lleno que estaba cuando llegamos. Esto estuvo súper divertido. Esto estuvo súper cool. De momento que voy a volver para acá, para Dunas. A disfrutarme aún más todas esas atracciones. Y montarme 25 veces en cada una de ellas. Muchachos, los quiero mucho. Los amo, los adoro. Este es por acompañarme. Espero se hayan divertido tanto como nosotros. Recuerden que por aquí les dejo un botoncito para que se suscriban. Y aquí un videíto recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Nos vemos en unos días. En una aventura por Venezuela. Por otro estado, por otro lugar. Les doy un beso y los tapo por acá.